Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho minutos. Uno, dos, tres, cuatro, tiro. Abro. Uno, dos, tres, cuatro, tiro. Abro Agarramos pareja, sale Todos los chambranes y mis selleras Si, si ¿Alguna duda? Mira ya, ya como estas Levanta las manos Si tenga dudas ¿Donde va a estar Juan? ¡Dudas! ¿Cobrimos aquí? Juan Carlos Uno Bajo ¿Quién más? También el de ustedes Es aquí Uno, dos Lo hacen así Uno Dos Dos Tres Cuatro Y ahí está mejor tu giro ¿Todo bien Loto? ¿Todo bien Loto? Ahí Jajaja Dos Tres Ese es más lento Uno Dos Dos Es que tienes que regresar el pie, por eso no te dan los tiempos Tres 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 3, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Trebra. Regreso. 1, 2, 3, 4, 5. Arto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video